¡Pioneta para trasladarnos! ¡No se los van a llevar, comisar! ¡No se los van a llevar! ¡Primero muerto! No hay peores las cosas, Juan. Déjanos cumplir con nuestro trabajo. Usted no se los va a llevar, comisar. Sobre mi cadáver. Escúcheme bien. Juan. Ya no tiene caso que pelees, hermano. Es cierto, Juan. Oscar tiene razón. ¡Ábran! ¡No se los va a llevar! 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 Gracias. Mi chamacos. ¿Qué sueles? ¿Qué reyes quieren? Pues necesitamos hablar con usted, comisario. Vale más un buen amor Que mil costales de oro Vale más un buen amor Por eso eres mi tesoro